hola a todos en este vídeo estaré mostrándoles cómo se conecta el nuevo hibby w3 a través del nilfield communication con el celular que tengo aquí este es un samsung galaxy s 9 plus que tiene esa función la lógica es que se supone que si yo lo pego así me salga que lo quiero parear y se conecte de forma automática sin tener que ir a las opciones del bluetooth ni nada de eso de todas formas tengo el bluetooth activado por si acaso pero pueden ver que no tengo el hibby w3 aquí para nada no lo tengo o sea que no está pareado con este celular sin embargo utilizando el nilfield communication si lo voy a conectar y para eso primero tengo que prenderlo porque está apagado y lo voy a poner en modo de pairing ahí me dice que está pairing tengo los audífonos conectados y simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a pegar y ahí entonces me sale que si lo deseo parear y obviamente le voy a dar que sí dice pairing y ahora pueden ver que me sale el bluetooth arriba y ahora sí si me voy aquí a las opciones de bluetooth pues me va a salir el hibby w3 efectivamente está conectado lo próximo que voy a hacer es que lo voy a activar el LDAC aquí porque por alguna razón en estos celulares siempre está apagado por defecto así que se lo activo siempre lo próximo que voy a hacer es ir a la aplicación de hibby blue y verificar si hay alguna actualización vamos a ya me sale que está conectado automáticamente vamos a darle aquí a upgrade y voy a seleccionar over the air que es otra lo que dice ahí otra y over the air y ahí me sale mira si hay una actualización que dice que el USB audio funciona cuando está apagado y que corrige el problema que solamente se podía escoger 48 kilohertz cuando se escuchaba música así que le voy a dar aquí a confirm y ahí él va a comenzar a descargar el firmware y va a actualizar tengo la batería baja en el celular así que yo espero que esto no que esto funcione voy a darle aquí confirm ahí entonces va a comenzar el proceso del transfer y va a actualizar y esto es un proceso que va a tomar bastante tiempo así que lo voy a dejar ahí un rato y mientras tanto pues voy a estar conectando el celular para que cargue porque de la verdad es que me hace falta la carga aquí como les dije esto es un proceso que va a tomar un tiempo porque estas actualizaciones tardan así que por alguna razón se tarda en transferir me imagino que será una limitación del códec del bluetooth o algo porque en si la actualización era pequeña eran unos 800 kilobytes o pequeña así que nada ahí está bajando y una vez eso termine pues que diga creo que está transfiriendo ya ya el bajó ya el descargó está haciendo que lo está transfiriendo al doleutre para pintar ahí terminó la descarga y ahora me pregunta si quiero proceder así que lo voy a dar aquí a continuo y él va a empezar entonces a actualizar debería actualizar ahí va con esto y me imagino que lo que está haciendo es un restart ahí que pueden ver el el led que está de color violeta eso quiere decir que está instalando la actualización y hay que esperar a que él termine el celular se va a quedar ahí intentando conectarse ahí terminó ahora dijo power on con ésta vamos a ver si con ésta bueno ya dice upgrade in progress ahí está y terminó de actualizar que vamos a chequear aquí en el bluetooth a ver si conecta y con esto estamos bien confirmamos aquí vamos para atrás vamos a confirmar que estoy conectado que diga que estoy actualizado about no sale aquí si le doy upgrade y le doy over the year me va a decir you're on the latest version so estamos bien aquí está hibido el doleutre y ahí me sale entonces que si estoy actualizado la versión 1.01 y así de sencillo es el proceso de conectarlo y de actualizarlo así que con esto culminó otro vídeo más espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de darme el like en el vídeo comenten en el vídeo también compártelo con sus amistades y no se olviden de suscribirse a mi canal muchas gracias por ver el vídeo